...en los centros que están en los barrios. Los que menos tenían paradójicamente también a los más altos. Porque el entorno, los recursos, las alternativas que tienen nuestros jóvenes no son las que tienen las familias con más recursos. Y hay gente que disposa a hacer negocio con ellos y a hacerse de oro. La normativa de la Comunidad de Madrid, el decreto 42 de abril de 2019 de 14 de mayo prometía empezar a poner...